Existen rumores de que por la noche las empresas e industrias aprovechan la obscuridad para tirar sus desechos o soltar a la atmósfera emisiones contaminantes. Para asegurarse de que esta práctica no exista y si se realiza se sanciona a los responsables, la Secretaría de Desarrollo Sustentable inició desde el 17 de julio de este año operativos nocturnos para detectar a quienes contaminan el medio ambiente. En la primera semana se visitó 37 establecimientos, dentro de los cuales dos tuvieron faltas por emisiones y otros dos por residuos que tiraron en la vía pública, lo que derivó en la suspensión de uno de ellos, señaló Raúl Pedraza Rodríguez, Procurador Estatal de Desarrollo Sustentable del Estado. Necesitamos saber si efectivamente en la noche hay actividades que puedan aprovechar precisamente para hacer emisiones que quitan los colectores de polvo o algo, los filtros y faltan las emisiones de las empresas, hay ese rumor, vamos a ver si es así. Esta será la primera vez que esta dependencia aplicará este programa permanentemente y además de emisiones y desechos atenderá el ruido que pudiera emitir el sector industrial. También tenemos problemática en la noche de ruido de algunas empresas que trabajan en la noche y hay colonias que están ahí cerca del lugar y los vecinos se quejan de ruido. Nosotros vamos, acudimos al lugar, medimos si efectivamente hay alguna rebasa a la norma de ruido y atendemos la situación con alguna visita de inspección a la empresa. En caso de detectarse alguna irregularidad, la dependencia podría implementar multas que irán de los 1.600 a los 2 millones y medio de pesos o incluso se podrá proceder con la clausura definitiva del establecimiento. El funcionario aseguró que parte fundamental de este programa será la ciudadanía, quien podrá apoyar con sus denuncias. Sale de la misma ciudadanía, quien es la que a veces dice, o en la noche es cuando las empresas aprovechan para hacer sus emisiones. Vamos a tener ya una vigilancia permanente en ese sentido. Cualquier anomalía se puede reportar al correo denuncia.ambiental.gov.mx, al teléfono 2033-1970 o a las redes sociales de la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Nuevo León. Con imágenes de Eduardo Hernández y Jorge Enrique Parra, para Canal 28, Diana Silva.